Si no puedo decir... Si, ¿eh? Y después, además, que vamos a jugar con el cliquisabatismo, que nos vayan a comer aquí. Gracias. 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 Y ya me decía el Vicenç que uno de los primeros músicos, los burros, es el que... Sí, sí. Los otros temas que acaban, que no es un burros, ¿eh? Es un tema que se va a buscar. George Román. ¡Giorgia! 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 Oh, ahhh, here's me checker me you All I need is my heart so tenderly Still it makes me so Your dreams I see you roll Leads my to you Oh, Georgia There's no beat that'll find There's just an old sweet song That keeps Georgia on my mind There's no beat that'll find 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 Still in this peaceful Dreams I see The road, the road inspired to you There's no beat that'll find There's no beat that'll find Just an old sweet song Just an old sweet song Just an old sweet, 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 sweet song Just an old 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 sweet song